¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Espero te encuentres bien. Bienvenidas a mi canal Nueva Cabello, un canal para mostrarte contenido exclusivo sobre ideas para tu cabello. Si gustas puedes suscribirte y de paso dejarme un like si te gustaron las opciones de hoy. En este video te vengo a compartir los corte bot para mujeres 2023. A menudo se nos da por cortar nuestro cabello pero en muchas ocasiones se nos dificulta elegir un corte que sea lindo y aparte de femenino sea fácil de manejar. Pues aquí te traigo una de las mejores opciones. Si a ti te gusta el cabello corto o medio pues los estilos bot son una excelente opción para lucir en este 2023 ya que además de ser un corte muy elegante y versátil en este año se ha puesto muy de moda y se llevará. Lo puedes utilizar sin importar tu edad y también tu tipo de rostro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.